Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a este programa, la siguiente emisión del programa de desarrollo de estrategias, estamos muy contentos hoy, lunes ya se acercan las fiestas patrias, lunes 13 de septiembre y bueno, digo 14 de septiembre, perdón, yo ya quiero que sea 15 mañana, apenas es 14 de septiembre, este es un programa dedicado a pequeños y medianos empresarios que quieren poner su negocio, que ya están, ya lo tienen o han empezado con lo más básico o está ya funcionando su negocio, sin embargo se sienten muy atados todavía al negocio, haciendo ellos todo el trabajo, decía por ahí un conferencista que hoy alguna vez que si tú no tienes un negocio que puedas dejar funcionando sin que tú estés, entonces no tienes un negocio, tienes un autoempleo, para todos aquellos que creímos que teníamos un negocio y resultó que teníamos un autoempleo, bienvenidos, estás en el lugar indicado para que tu negocio crezca y sea realmente un negocio y no a un autoempleo y bueno, si estás pensando en empezar tu negocio también, es un excelente momento ahorita empezar con toda la planeación y con todo lo que tienes que saber antes de arriesgar tu dinero, tus tiempos y tus sueños en una idea, ok, entonces bueno, bienvenidos, hoy el tema es quién es el cliente ideal, todos queremos saber, queremos tener al cliente ideal, hay por ahí una idea medio romántica de que se le puede vender de todo a todo mundo, sí es cierto, pero sólo si eres Walmart o Bimbo, las pequeñas empresas no pueden hacer eso y desafortunadamente tenemos esta idea como pequeños empresarios de vender, vender, ¿no? Vamos a ver una diapositiva donde podemos ver que el, uno de las cosas que hacen que los clientes, que los negocios empiecen a tener bastantes problemas, es que creemos que le podemos vender de todo a todos, sí, y incluso alguna vez escuché un cliente, me dijo, Mari Carmen, pero es que venderle al cliente imposible es como un reto, ¿no? Como un reto personal, este, o de la empresa que lo puede lograr, insisto, sólo si eres Walmart o Bimbo, si no, vas a gastar dinero, tiempo, recursos, entonces lo que necesitamos cuando somos pequeños empresarios es enfocarnos en los clientes ideales, enfocarnos en el cliente que más nos conviene y en el que podemos atender mejor. ¿Cómo se logra esto? Esto no está tan fácil porque tenemos esta idea de que tenemos que vender a quien sea, ¿no? A quien se deje. ¿A quién le vendes? Le pregunto luego yo cuando llega un cliente nuevo. ¿Quién es tu mercado? ¿Quién se deje? Y esto no funciona. No, lo he visto muchas veces. Te desgastas, no hay, este, te desgastas en cobrar, te desgastas en ir a atenderlo al cliente. Si tú estás dispuesto, yo les hago siempre esta pregunta, si tú estás dispuesto a viajar seis horas para instalarle un mouse a un cliente, entonces tienes problemas, tienes problemas en tu negocio porque no vale la pena, no estás, para empezar, no estás organizado, no sabes cuánto te está costando atender ese cliente, no sabes si realmente ese cliente te va a reconocer eso y además estás desenfocándote en cuanto a tiempo y dinero. Si tu respuesta es depende del cliente, también tienes problemas. ¿Por qué? Porque por muy buen cliente que sea, si tú estás viajando tanto para hacer un trabajo tan poco, tan corto, no creo que te esté pagando mucho por instalar un mouse y tú viajaste seis horas, ¿sí? Entonces, bueno, pero es que hay, es un muy buen cliente y nos compra mucho. De todos modos, tienes que reconocer, vamos a hacer después en otro programa un análisis de tus fortalezas, qué es lo que sabes hacer mejor, lo que te sale bien de manera natural y después a quién se lo estás ofreciendo. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es atender primero, primero, no es dejar de atender a todo mundo, porque luego se me espantan cuando yo empiezo a hablar de esto, me dicen, maricame, pero, ¿y qué les digo a los que ya no estoy tan contento? Los que, este, voy a empezar a dejar de atender, ya no voy a, no, se asusten, a eso no lo puedes hacer así de buenas a primeras, porque muchas veces, pues, va el prestigio de tu negocio, ¿verdad? ¿Cómo se hace esto? Se va haciendo poco a poquito, aquí yo les voy a enseñar cómo. Para empezar, tenemos que poner nuestra mente, empezar a enfocarnos en atender primero, eso significa primero y mejor a los mejores clientes. No significa que dejes de atender a los demás, no significa que no les tomes la llamada, atiendes primero al mejor cliente. El que sonó el teléfono y tienes otra llamada, le puedes incluso decir al otro, que no es tu mejor cliente, ¿sabes qué? Te vuelvo a llamar en 10 minutos, en 15 minutos. O puedes incluso pedirle a uno de tus ejecutivos de venta, a tu secretaria, que atienda a ese otro cliente que no es el mejor, y tú tomas personalmente la llamada del mejor cliente, ¿sí? Ahora, aquí la cosa es cómo saber quién es el mejor cliente, porque ahí también tenemos otra idea que nos cuesta mucho trabajo entender, y es que creemos que todos son los mejores clientes. Todos mis clientes son los mejores, no es cierto. Hay clientes que no son los mejores clientes, que no te convienen, y ahí tenemos que ser un poco fríos. A veces tenemos compromisos de tipo familiar o amistoso con ciertos clientes. Bueno, poco a poquito los vamos a ir soltando. ¿Cómo los vamos a ir soltando? Vamos a comentarlo más a profundidad, pero puedes ir, por ejemplo, diciéndoles que ya no vas a dar ese servicio, aumentar el precio de lo que ellos más compran, ¿verdad? Recomendarlos incluso con otros proveedores. Eso también funciona muy bien. Mira, tal o cual, fíjate que ya no voy a dar yo este servicio, pero te voy a recomendar con tal o cual proveedor. Y puedes incluso hablar con la otra persona, oye, yo ya no voy a dar este servicio, pero te voy a pasar a fulanito que atiéndelo bien, porque ahora él puede ser tu cliente, ¿verdad? Obviamente si tú quieres. Entonces, ¿cómo sabemos que es un mejor cliente y un peor cliente? Vamos a ver ahorita aquí una tablita. Como les insisto mucho yo siempre en estos programas, es todo tiene que estar por escrito y aunque esté basado mucho de lo que vayamos a poner por escrito en nuestro feeling, en nuestra intuición como empresarios, que tiene mucho valor porque tú vas adquiriendo experiencia mientras te vas sometiendo al día a día de tu negocio. Pero al ponerlo por escrito tienes que formalizarlo, hacerlo de manera tal que sea medible en el tiempo, que otra persona lo pueda hacer y entender. Entonces, lo que vamos a ver es una lista que vamos a hacer más adelante con tus clientes y vamos a ir haciendo cosas con esos clientes. También les voy a presentar en el siguiente bloque, les platico un poquito, un video de una forma de vender muy especial y que tiene que ver con el identificar a este cliente. Van a poner mucha atención cuando vean ese video y después obviamente lo vamos a comentar. Entonces, no todos son tus mejores clientes, resumen, no todos son tus mejores clientes, no te conviene venderle a todos porque tú tienes una cantidad de recursos y tiempo limitados. Sí, Bimbo tiene gerencias regionales para este bueno, tienen hasta tía Rosa, no para el pan dulce y además este tienen repartidores y tienen tiendas regionales y tienen gerencias regionales por áreas. Todo esto tienen las empresas grandes y esto les permite atender a mucha gente e incluso arriesgarse en nuevas aventuras. A lo mejor, oye, pues resulta que nuestro principal cliente, me imagino, esto es un ejemplo que voy a decir, no crean que lo he visto, no sé si sea real. Oye, pues vamos a sacar marinela, podría decir, ay, pues vamos a sacar una línea de jugos porque hemos visto que los niños compran galletas o pan para ir a la escuela, se los pone en el lunch la mamá y entonces vamos a vender unos jugos marinela para que también le pongan eso en el lunch. Esto es arriesgarte a el tipo de cliente que lo tienen bien identificado, fíjense, los niños que son los que más consumen marinela, también muchos adultos, pero sobre todo los niños. Y entonces vamos a darle a ese tipo de cliente que ya vimos que es nuestro mejor cliente. Obviamente ellos ya designaron que ese es su mejor cliente, lo vieron, lo midieron, vieron cuánto les compra, vieron que es el que tiene una buena utilidad, vieron que le es fiel. Y entonces vamos a ofrecerle algo más que a lo mejor no es nuestra especialidad, pero que le puede servir. Aquí no, aquí fíjense, primero tenemos que reconocernos, identificarnos en lo que hacemos mejor de manera natural. Entonces empieza a pensar eso en estos minutos antes de ver el video, empieza a pensar en qué es lo que mejor te sale de manera natural, que te sale fácil. Después empiezas a ver cuáles de tus clientes los puedes atender con eso que te sale a ti de manera natural, esa fortaleza natural. Pues resulta que nosotros somos muy buenos para fabricar botes de plástico porque ya tenemos las máquinas, porque tienes un excelente proveedor que nos atiende a tiempo, nos da muy buen precio. Bueno, pues esa es tu principal fortaleza, es lo que te sale bien de manera natural. Si tú eres una empresa de servicios, pues ve si tú eres el único dueño o si tienes socios, cuáles son las fortalezas de tu socio, qué es lo que le sale mejor, qué es lo que te sale mejor a ti de manera natural. Y muy importante, fíjense, básico, qué podrían ustedes replicar, cómo podría yo enseñarle a otro a hacer lo que yo hago también de manera natural. Resulta que me salen muy bien las botes de plástico, bueno, es para mí fácil enseñárselo a otro a hacer. A mí me sale muy bien negociar, soy un excelente negociante. Ok, ¿puedes enseñarle eso a alguien más? ¿Es posible? No, yo soy el único que lo puede hacer. Bueno, ahí entonces hay otra cosa que se tiene que hacer, que es entonces que los demás hagan todo el trabajo y tú nada más ese. Bueno, vamos a ir a un bloque, ahorita vamos a seguir platicando de eso y vamos a regresar en un momentito para seguir platicando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos de vuelta otra vez a nuestro segundo bloque. Vamos a comentar la frase que vieron ahorita ahí en el receso. Fíjense, es una frase muy interesante. Dice, a veces es mejor no tener un cliente que tener un cliente malo. Esto no lo digo yo, no lo inventé yo a Mari Carmen, lo dice Mike Michalowicz. Mike Michalowicz es uno de los gurús ahorita a nivel mundial, por lo menos en Occidente, de las pymes, de pequeñas y medianas empresas. Al que le interese toda su metodología o buscarlo, está muy raro el nombre, entonces escríbanme y les mando la liga a su página. Y él lo que dice es, habla mucho sobre ventas. Él ha vendido ya dos empresas millonarias que él fundó, las hizo crecer y luego las vendió. Entonces ya dijo, bueno, pues ya mejor me voy a enseñarle a otros cómo hacer esto que hago yo. Eso me gusta a mí porque es gente que ya lo vivió, que ya lo logró y ahora nos están dando sus tips. Y empezaron pues desde poquito, ¿no? Y entonces Mike lo que dice es, esto que les comentaba precisamente, no, es mejor no tener un cliente que tener un cliente malo. ¿Por qué? Porque un cliente malo te va a quitar tiempo, energía, dinero que podrías estarle dedicando a tener un tiempo, un cliente bueno. Pero todavía no tengo al cliente bueno, no importa. El tiempo que le estás dedicando al cliente malo, podrías estar buscando al cliente bueno. Cualquier cosa que tú hagas por un cliente malo te va a quitar energía, nutrientes, dice él, a tu cliente bueno. Y entonces el cliente bueno no va a crecer. Entonces, bueno, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Por eso les pongo esa frase, rompe mucho el paradigma este que les comentaba al principio de vender, vender, vender a todo mundo a quien se deje. No, vamos a enfocarnos, vamos a reconocer quién es el mejor cliente. Ahorita yo les voy a decir cómo y vamos a profesionalizarlo. Ok, bueno, vamos a ver entonces ahora un video muy, muy interesante. Espero que les guste. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, está divertido, obviamente busqué algo que fuera un poco divertido también, pero tiene muchas cosas interesantes este video para analizar desde el punto de vista de ventas. Fíjense primero es muy interesante que bueno el ratoncito está ahí en su en su caula, en su caja y él está tratando de que le hagan caso. Vamos a imaginarnos que nosotros somos ese ratoncito que estamos tratando de que nos hagan caso, ven? Y él hace todo lo posible para que se acerquen a él. Se acerca todo tipo de gente, como ven, al principio se acercan unos niños ahí, pues aparentemente normales que lo empiezan a molestar, verdad? O se ríen de él y no le compran. Entonces, ese es un cliente malo, ven, nos distrae, a lo mejor dentro de sí piensa que no somos lo suficientemente buenos o que simplemente no llenamos sus necesidades, verdad? Ellos no quieren algo así y pues van, curiosean. Yo le llamo al cliente curioso que va pues nomás a ver qué, verdad? Pero este cliente, aunque se le puede vender, es muy difícil venderle, te va a costar más trabajo. Hay quien me dice Mari Carmen, pero es que aunque es un cliente malo me está comprando. Ah, sí, claro, pues por eso es tu cliente, verdad? Pero el trabajo que te está costando a veces te deja a la mejor hasta como el ratoncito cuando se reían de él, no? Nos deja así todos tristes y diciendo es que no hice un buen negocio, tuve que hacer muchísimo descuento, a veces me endeudo. Yo tengo varios clientes que se endeudan para poder satisfacer las necesidades de un cliente que no es tan buen cliente, que no les da el suficiente margen de utilidad. Entonces, ese es el claro ejemplo de un mal cliente, verdad? Cuando llegan los niños ahí a reírse de él. Después, qué pasa? Bueno, pues el ratoncito, así como nosotros, insiste, verdad? Él quiere vender y sigue intentándolo a pesar de que anda por ahí un bichillo que se ríe de él, no le importa. Él sigue intentándolo. Llega otro niño a la tienda, pero el niño está distraído viendo otra cosa. Eso también, fíjese, es muy interesante. Muchas, muchas veces nuestro cliente no sabe lo que quiere o no nos ha visto o reconocido. Están distraídos con otras cosas. Eso pasa mucho, sobre todo en el caso de estos grandes proveedores de gente que queda. Bueno, no gente, empresas grandes que dan el mismo servicio que nosotros, pero obviamente a un precio mucho más alto, por ejemplo. Y entonces son estas grandes empresotas y yo soy un pequeño propio, un pequeño propietario, por ejemplo, y quiero a lo mejor una investigación de mercado, pero a mi nivel, no? Y entonces voy con estos grandes despachos, verdad? A ver, a que me hagan caso, porque quiero que me den, que me hagan una investigación de mercado o estos grandes bancos a que me den un crédito. Pero como ellos están acostumbrados a las grandes empresas, qué precio creen que me van a dar? Pues el de una empresa grande. Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos nosotros como pymes, como pequeños. El dar un servicio a lo mejor muy parecido o igual, pero más personalizado y a otro precio, un precio más accesible, por ejemplo. Sí, entonces ese otro niño, el que trae sus audífonos podría ser nuestro cliente que ni siquiera nos ha volteado a ver. ¿Cómo le hacemos como el ratoncito para que ese cliente nos voltee a ver? Bueno, pues este le aventó hasta el cacahuate, verdad? Un cacahuate que había ahí. Le aventó hasta el bichito este que se reía de él. Hizo todo lo posible para que el niño lo volteara a ver. Pero fíjese, aquí había un par de cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Eso lo vamos a ver en otro programa que les voy a traer, que se llama Generación de Prospectos. ¿Cómo atraigo a mí a los clientes? Primero, el niño ya estaba en la tienda. Llegó de alguna manera, entró a esa tienda. Pasaba por ahí, vivía por ahí, vio algún anuncio. Algo pasó que le llamó su atención para que entrara a la tienda. Ya después en la tienda, también estaba interesado en otra cosa. Sin embargo, le llamamos la atención hacia nosotros, ¿sí? Eso se llama Generar el Prospecto, acercarlo a mí, ¿sí? ¿Cómo? Aventándole cacahuate, como sea, pero siempre, lo vamos a ver en nuestro programa, hay varias cosas. Dentro de mi presupuesto, verdad? El ratoncito no le aventó piedras o no le aventó una cubeta. No le aventó cosas que no tenía. Su presupuesto era un cacahuate y un bicho que estaba ahí. ¿Verdad? Con mi presupuesto, ¿hasta dónde puedo llegar? Y el ratoncito también calculó con el trampolín este que hace, ¡fum! ¿Cómo hacerle parar? Le atinó a la primera, no le atinó, ¿verdad? Porque con el cacahuate no alcanzó. Pero la segunda sí le atinó. Pero él estaba súper enfocado en pegarle a los audífonos del niño. Esa es otra cosa. Enfoque en llegarle directo a mi cliente. Lo vamos a ver más a profundidad en otro tema, en otro programa. Incluso vamos a dedicarle un programa a eso, ¿eh? Estén pendientes. Y luego, cuando finalmente el niño voltea, porque atraemos la atención y se acerca al ratoncito. Entonces, ¿qué hace el ratoncito? Pues le muestra su fortaleza. Lo primero que hace, miren, que son estas grandes orejas. No, mira, aquí estoy. Tengo estas orejotas. No sé muy bien para qué sirven. Claro, nosotros sí vamos a saber. Esto es lo que soy. Esta es mi mayor fortaleza. Y entonces el niño ya empieza a acercarse. Cuando el ratoncito ve que el niño empieza a mostrar interés, ¿qué es lo que hace? Le echa más ganas, ¿verdad? Identifica que sí es la clase de cliente que él quiere, ¿verdad? No es como los otros niños que se rieron de él, sino que este muestra interés. Parece que sí va a comprar. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues le echamos todos los kilos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, le empieza a coquetear, ¿no? Le empieza a sonreír un poco, a acercársele, a subirse a la mano. Y luego, finalmente, cuando ya lo tiene muy cerca, el niño se quita los audífonos y descubre que tiene estas orejas igual que el ratoncito. Es decir, tú, cliente, tienes algo que yo te puedo brindar. Tienes una necesidad que yo te puedo dar. En este caso, era la de, pues, el ser compatibles, ¿no? Con las orejitas, por ejemplo. Y entonces, ahí sí, ya el ratoncito empieza a mover las orejas muy feliz. Ya la hice, ¿no? Entonces, somos nosotros cuando decimos, ya identifique la necesidad. Esto es lo que te puedo dar. Y hacemos una sinergia perfecta. Y se da la venta, ¿eh? Bueno, vamos a ir a un corte ahorita y regresando vamos a platicar de cómo identificar estos clientes. El video está muy bonito, pero vamos a hacer una tablita. Yo aquí les voy a traer muchas tablitas porque considero que son muy útiles para que ustedes la puedan ir haciendo. Vayan por mientras por papel y lápiz para que la vayan haciendo después del corte. Vayan por acá. Vayan por acá. Vayan por acá. Vayan por acá. Gracias por ver el video. Hola, bienvenidos de nuevo. Bueno, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Para los que apenas nos estén sintonizando, estamos viendo el tema del cliente ideal. ¿Quién es nuestro mejor cliente? Ya vimos que a veces no nos conviene o nunca venderle a cierto tipo de clientes. Estamos tratando de ver cómo identificar a nuestro mejor cliente. Vimos un video muy interesante. Si no te tocó, escríbeme y te mando la liga para que lo veas acerca de lo que es identificar al mejor cliente y cómo venderle. Y bueno, vamos entonces ahora sí a lo que quiero enseñarles, que es cómo hacer una lista para identificar a tus clientes ideales. ¿Quiénes son realmente tus clientes ideales? Entonces, miren, ahí van a ver ustedes en la diapositiva. Esa es una tabla, en una hoja cualquiera, si te gusta Excel y si no, hasta a mano. Una lista de tus clientes, chun chun hacia abajo, todos tus clientes. Después pones en la siguiente columna la ganancia. ¿Qué es la ganancia? Porque luego me dicen, a ver, ¿cuál es en realidad mi ganancia? La ganancia es aquello que te queda después de que tú cobras a ese cliente lo que le vendiste, le tienes que restar lo que te costó venderle. Es decir, todo lo relacionado a ese cliente, la gasolina para ir a visitarlo, las llamadas telefónicas, si tuviste que invitarlo a comer, si tuviste que, si tú eres una empresa que está produciendo algo, lo que te costó hacer lo que le vendiste, ¿no? Si eres una empresa de servicios, ¿cuánto te costó ese servicio? ¿Cuánto te costó a lo mejor desarrollar un proyecto? ¿Cuánto te costó fabricar algo? Si eres una empresa que produce bienes de capital, que produce algo, entonces sacas tu costo de ventas. Este ya deberías tenerlo, sobre todo si eres una empresa que produce, que transforma un bien. Bien, y si no, pídele a tu contador que te ayude con eso. Ellos saben una cosa que se llama contabilidad de costos, que se dedica a eso. Entonces dile, oye, échame la mano, aunque sea un aproximado, ayúdame a saber cuánto me está costando. Sí, es muy importante. Y eso te va a dar un margen bruto, le llamamos un margen bruto o ganancia, porque es lo que te queda justo después de procesar o de trabajar con lo que tú estés vendiendo. Ahora, después de eso hay que restarle lo que es los gastos de toda tu empresa. Sí, los que, aunque vamos a hacer un programa especial de eso, ahorita también me cae el 20, de hacer cómo hacer un estado de resultados para aquellos que no son contadores y puedan hacer fácilmente. Tú puedes hacerlo, es un aproximado y es una contabilidad interna. Y entonces sacas todos los gastos relacionados a tu empresa. O sea, cuánto pagas de luz, de teléfono, todo lo que te cuesta funcionar como empresa. Y lo que haces es que haces una regla de tres para ver cuánto le toca de ese gasto a ese cliente. Esto se oye medio complicado. No se preocupen, lo vamos a ver en un programa. Su contador también les puede ayudar. O lo más fácil, vete a tus estados financieros, si es que ya te los está dando tu contador, y agarra la utilidad neta o la utilidad neta antes de impuestos. ¿Ok? Los impuestos aquí no los tomamos en cuenta porque no tienen que ver con la operación de la empresa. Esa es tu ganancia. Sí, tu utilidad. No importa si no tienes estados financieros ahorita, porque hay quien me dice, María Carmen, ni idea. No importa, haz un cálculo. Tú sabes más o menos cuánto te está costando existir, cuándo te está costando vender. Lo tienes que saber y empiezas o apúntalo, empiezas a escribirlo. A ver cuánto me cuesta esto, esto y esto. Vamos a hacer un programa de eso. Bueno, ponen la ganancia que obtienes de ese cliente. Va a ser diferente. Puede ser que sea diferente tu ganancia por cliente, porque a veces las pymes otorgamos muchos descuentos. Descuento por pronto pago, descuento por un anticipo. Sí, entonces cuál es la ganancia que te quedó y la pones ahí. Este cliente al final, cuando ya cerré el trato, cuando ya logré cobrarle, esta es la ganancia que me dejó. Ahora, ¿hace cuánto está ese cliente contigo? Sí, también eso es importante. ¿Cuándo fue su última compra? Luego tenemos ahí en nuestras listas de clientes, gente que hace más de un año que no nos compra nada. Eso no es un buen cliente, sí. Vamos a separar, como dice ahí abajo, aquellos que en realidad no son clientes. Por ejemplo, los intercambios. Ojo, hay intercambios muy buenos, ¿eh? Que te pueden dar un muy buen beneficio. Sin embargo, no los vamos a tomar en cuenta aquí porque tu negocio no puede vivir de intercambios. ¿Me entiendes? O sea, está bien que tengas un intercambio de vez en cuando con algunos, puede ser hasta dos o tres clientes, que te convenga mucho, que digan, ah, este sí está re bueno este intercambio, ¿verdad? Y que te aporte algo. Está bien, no hay problema. Pero tú, esto lo estamos haciendo para enfocar en estos clientes tus estrategias de mercado. Entonces, sería ilógico que enfoques tus estrategias de mercado en intercambios, ¿verdad? Aunque hace muchos años nuestros antepasados lo hacían así, ¿verdad? El famoso trueque. Ahorita no funciona así. Ahorita necesitamos dinero en efectivo. Hay por ahí unas teorías que dicen que vamos a regresar a eso y no sé qué. Está muy bien. Pero todavía no. Todavía ahorita nos manejamos con efectivo, ¿verdad? O también típico, fíjense, ahí les puse. Alguien que tal vez en el futuro me pueda comprar. Esto se oye como, ay, ¿quién pone eso? Lo oigo todo el tiempo. Reviso listas de clientes. ¿Y este cliente qué? Ah, es que puede ser una buena oportunidad. No, eso no nos sirve ahorita aquí, ¿sí? Eso lo vamos a ver en nuestro proceso de generación de prospectos. Y vamos a ver cómo se hace esa parte. Aquí, para identificar al cliente ideal, no te sirve el que pudiera ser una buena oportunidad. Acuérdense que estamos identificando a los que ya tenemos, ¿sí? Son los que ya sabemos cómo son. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un análisis con ellos. Tampoco quieres hacer análisis con un cliente que a lo mejor te compra, a lo mejor no. Tú quieres hacer un análisis con los clientes que ya sabes, que ya te compraron, que ya tuviste la experiencia. ¿Ok? Bueno, entonces me hacen esa tablita y me separan de ahí, por favor, los que no son clientes. Acuérdense que tenemos tres tipos de clientes. El cliente, el que no es cliente y el cliente malo. Es mejor no tener clientes que tener un cliente malo. Vamos a analizarlo todavía un poquito más eso en el último bloque. Pero fue la frase que pusimos, ¿verdad? En el receso. Entonces, ya que lo separan, hacen otra lista. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a ver cómo continuamos haciendo esta tabla. Tienes a tu cliente. Tienes la ganancia que te dio. Yo les puse un ejemplo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ya quitaste a los que hace más de un año no te compran. Por favor, quítalos. Y después vas a poner quién paga mejor. ¿Qué significa quién paga mejor? Es ese cliente que es fácil cobrarle. Miren, lo veo mucho. Hay gente que dice, pero no importa que me tarde mucho en cobrarle o que me pague seis meses después. Entonces, sí, sí importa. A ti como pyme te cuesta existir. Y una de las principales razones por las que truenan las pymes es por falta de efectivo, de liquidez. Es sumamente importante. Si tú eres una pibe, tener líquido. Porque, o sea, líquido, efectivo, líquido. ¿Sí? Eso también tengo que hacerles un programa para explicarles todo esto. Porque luego se me olvida, ¿verdad? Que no todos sabemos lo que es líquido. Liquidez es tener el efectivo, ¿sí? ¿Con qué pagar la nómina? ¿Con qué pagarle al proveedor? ¿Con qué pagar la luz, el internet, para que yo pueda trabajar? ¿Verdad? O las máquinas o el aceite para tus grúas, lo que sea que estés necesitando. ¿Sí? Entonces, no puedes darte el lujo de dar crédito a muy largo plazo. Y las empresas grandotas te van a pedir a muy largo plazo, ¿verdad? Entonces, en la tabla vamos a ver lo que es, cuánto está pagando, quién paga mejor, ¿sí? Y entonces pones las categorías también. Le pones ahí un numerito. A ver, es que me paga mejor, súper bien, su chequea tiempo, no hay problema. Le cobro y me paga. Hombre, a lo mejor se tarda dos, tres días, pero paga. Y ahí le pones también. Y después, muy importante, las categorías. Empiezas a categorizar. Aquí, fíjense, puede haber clientes muy buenas personas, ¿eh? Porque también hay clientes que me caen bien. Porque es buena onda el cliente, es una buena persona. Pero eso no significa que sea buen cliente. Aguas ahí, ¿verdad? ¿Qué es un cliente categoría A? Es un cliente perfecto. Paga tiempo, me cae bien, le gusta mi producto, me recomienda. Ahora, bueno, sueño con más clientes así. El cliente B es casi perfecto. Significa que normalmente me va muy bien con él, pero de repente como que se me tarda un poquito más. De repente, este, me exige cosas que no puedo cumplir. Como hay, hay un poquito de, pero casi estoy súper feliz con él. Cliente C es el cliente promedio, al que estoy acostumbrado, lo normal, lo del día a día. El cliente D es el que casi nunca me compra. De repente hace alguna comprilla, pero casi nunca compra. Y el cliente E es el que definitivamente no quieres venderle. Suena el teléfono y dice, ay, no, otra vez, ¿no? O, este, le tengo que hablar, pues casi que nomás por, como dice una maestra mía, por pura codependencia. Por pura codependencia, para no sentirme mal, porque ching, no le hablé. Por eso le hablo, ¿sí? Entonces, después de que tú haces esta lista con estas categorías, fíjate, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que empezar a eliminar ciertos, ciertos tipos de clientes. Para empezar, el cliente E, definitivamente, si él no te está buscando, deja de buscarlo. No hay ningún problema, no va a pasar nada. Si no te está, ojo, no te está pagando, te compró hace más de un año, no tienes margen de ganancia, es difícil venderle en general, elimínalo. Ya incluso deja de buscarlo, no te va a extrañar, no te preocupes. El que casi nunca te compra, también. Si de repente te compra poquito, bueno, se le surte eso a precio normal, sin descuento, sin sufrir nosotros, sin viajar seis horas para instalarle un mouse, por favor. El cliente promedio, pues también, ¿verdad? Y más o menos podemos seguirlos atendiendo. Sin embargo, nuestros esfuerzos de mercadotecnia, vamos a empezar a dirigirlos al cliente tipo A y B, con la idea de obtener más de ese tipo de cliente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues vamos a ir ahorita a una pausa y regresando, vamos a platicar ya en nuestro último bloque, cómo hacer para obtener más clientes A y B. ¡Gracias! 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 Muy bien, bienvenidos otra vez a el último bloque de este programa. Hoy se llama ¿Quién es tu cliente ideal y cómo identificarlo? O vamos a ver ya ahorita cómo usar, seguir usando la tabla que estábamos viendo en la sesión en el bloque anterior. Y a los que nos están sintonizando apenas ahorita, estamos hablando sobre cómo identificar clientes ideales. Pero antes de que termine el programa, quiero mandarle un saludo a mis amigos emprendedores. Escríbanme y díganme, aunque no tengan dudas o problemas, nada más para saludarlos. Es una empresa nueva que está empezando, muchas felicidades. Se llama Beck & Brokers. Ellos son Rebeca Monroy y José Antonio Cerecero. Se aventaron en esta loca aventura que es emprendedor, valientes. Y ellos se dedican sobre todo a los brokers, bueno a lo mejor muchos de ustedes saben qué significa, pero es relaciones públicas sobre todo y ellos negocian por ti. Ven, ellos hacen todas estas relaciones públicas para obtener, bueno, buenos convenios, buenas comisiones para tu negocio. Los que ya saben, andan en eso, saben lo que es. Y si tú necesitas para tu servicio algo, para tu negocio, este servicio, pues te lo recomiendo mucho. Si quieres sus datos, escríbeme, yo te los mando. Hay que apoyarlos entre nosotros, emprendedores. Hay que echarnos la mano a los que andamos en la onda del emprendedurismo para sacar adelante a este país sobre todo. Sí, las grandes empresas van por sus utilidades. Nosotros tenemos que generar negocio, digo, generar empleo para que cada vez haya más gente trabajando, ¿verdad? Y bueno, pues muchas felicidades a Beckham Brokers, les deseo mucho éxito, que vendan mucho. Y vamos a continuar entonces con nuestro tema. Finalmente, el siguiente tema se llama La Isla Desierta, fíjense. Y es otro de los temas que toca Mike, Mike Hallowicz en su metodología, este empresario gurú que les comentaba al principio. Mike tiene una manera muy, muy curiosa, muy chistosa de hacerlo. Él es muy, le gustan mucho los ejemplos, es muy aterrizado a tierra. Y entonces él dice, mira, si tú estuvieras, han oído la pregunta de si estuvieras en una isla desierta, ¿con quién te gustaría estar? ¿No? Cuando éramos adolescentes, pues de lo que se trataba era del novio, la novia, qué nos gustaba, ¿no? Ni si yo estuviera en una isla desierta, me gustaría estar con fulano o con mi novio, ¿no? Para estar con él siempre ahí los dos solitos y podríamos vivir muchos años fuera del mundo, lejos del mundo, ¿verdad? Bueno, pues Mike Hallowicz te dice, ¿con qué cliente te gustaría estar en una isla desierta? ¿Con qué cliente? ¿Qué persona? Normalmente puede ser una empresa, pero las empresas son manejadas finalmente por personas. Y tú como emprendedor seguramente, si es una empresa grande, lidias con el gerente de compras o el gerente de sucursal, que es el que toma las decisiones. Esa es una persona normalmente, ¿sí? Entonces, ¿cómo, con quién de esas personas que están viniendo a tu mente ahorita te gustaría estar en una isla desierta? Fíjense, es una persona con la que te gusta estar porque es agradable, hay química, ¿no? Ganas bien cuando le vendes a él, como vimos en la lista anterior, tu margen de ganancia es bueno con él, ¿sí? Es fácil cobrarle, o sea, te paga a tiempo, le gusta tu producto, pero además él de manera personal es una persona, perdón, de manera personal es alguien que tiene como esta intuición para hacer las cosas, para arreglar las cosas, para hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Eso nos ayudaría mucho, por ejemplo, en una isla desierta, si tú eres, bueno, alguien que sepa resolver problemas, alguien que se le ocurran ideas nuevas, ¿sí? Estos clientes que casi te dan ellos la solución de lo que quieren, me diría casi que nomás para que tú se las hagas, ¿sí? Entonces, ese es, a lo mejor hay por ahí ya dos o tres personas que dices, fíjate que sí, yo con este sí podría estar en una isla desierta y estaríamos un buen rato juntos, no acabaría apretándole el pescuezo, ¿no? Y la siguiente pregunta, muy importante, ¿este cliente tiene el capital suficiente para pagar tu producto o servicio de manera gustosa o le cuesta trabajo, sí? Yo tengo clientes que sé que les cuesta trabajo, ¿verdad? Y entonces no son mis mejores, los atiendo también, pero ya sé que va a durar poquito tiempo, ¿verdad? Que es un esfuerzo realmente para él, ¿verdad? El pagar, y los atiendo con mucho gusto, porque me gusta mucho mi trabajo, pero mis esfuerzos de mercadotecnia no están enfocados a ellos, ¿verdad? Es triste, pero así es. Y finalmente, ahí tenemos, habíamos visto en la diapositiva, la pregunta, ¿le sigues vendiendo al que no te paga? ¿Le sigues vendiendo al que no te paga? Sí, hay gente que le sigue vendiendo, no me ha pagado, pero le sigo surtiendo, porque ya me dijo que el cheque sale la próxima semana, oye, pero llevamos así nueve meses, no, pero ya dijo que ahora sí, no vas a aguantar, amigo, vas a quebrar, te lo digo así fríamente, la pequeña empresa no aguanta eso, ¿eh? Necesitas enfocarte a los que sí te paguen, oye, pero que es muy grande, muy nada, acuérdate que tú lo que necesitas es liquidez, efectivo, que entre rapidito y fácil. Ya después, cuando crezcas, que seas bimbo, atiendes ese tipo de clientes, ¿sí? Y puedes darle crédito a largo plazo, ahorita no. Y finalmente, bueno, poder quitar a los que no te convienen, quitar a los que no te convienen poco a poquito, como les dije ahorita, no se asusten, no es de, ya los dejo de atender a todos, no, es poco a poco, vamos subiendo el precio de lo que compren ellos, vamos informándoles amablemente que a partir de noviembre ya no vamos a dar ese servicio, vamos informándoles que hay otro proveedor que va a dar ese servicio y nosotros ya no, que lo recomendamos con él, etcétera. Hay muchas maneras de ir poco a poco soltándolos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es el tema de hoy, espero que les haya gustado, que les haya sido útil, hagan su lista, si tienen duda, por favor no duden en contactarme, este, ahí está mi correo, está mi teléfono, está mi página web, escríbanme, Mari Carmen, hice mi lista, este cliente no sé, no estoy seguro si es AVE o sé, este, tiene tales características y yo les ayudo con mucho gusto en la identificación. Y bueno, pues, nos vemos el próximo lunes con otro tema de interés general, yo creo que ya es momento de que hablemos de dinero, de utilidades, de finanzas, entonces es lo que vamos a ver la próxima semana y pues los invito a enfocarnos en esta semana, que vendan mucho, que tengan mucho éxito, yo estoy a sus órdenes. ¡Gracias! ¡Gracias!